Hola, ¿qué tal? Esto es Cocinilla del Vegano y hoy vamos a preparar un plato para el que no vamos a necesitar cocinar. Vamos a tomar unos espaguetis con salsa de tomate, las dos cosas en crudo. Vamos a utilizar calabacín para hacer la pasta. Yo me he servido de esta especializadora. Como veis aquí, tiene tres posiciones. He cortado los espaguetis. Como veis aquí, también podrían ser más finos. Esta parte de aquí del calabacín no se puede utilizar porque es donde sale ya la semilla y se rompe el calabacín. Para la salsa voy a utilizar tomate seco, tomate deshidratado y cinco tomates, cinco tomates pequeñitos. Y para endulzar la salsa de tomate, aquí tengo ocho dátiles. Así que para preparar la salsa voy a añadir en una batidora los trozos de tomate. Muy bien. Voy a añadir también el tomate seco que he tenido hidratando 15 minutos. Y también los dátiles que también los he tenido remojando para que estén un poco más blandos. Y los voy a echar con el propio agua que tenían. Quizá le tenga que echar un poquito más de agua para que la salsa no quede tan espesa. Y voy a triturar todo esto para obtener la salsa. No hace falta sal porque el tomate seco ya va muy concentrado. Mirad qué tomate nos queda, mirad qué salsa. Mucho más sana que la que podéis comprar y muchísimo más rica también. Para que quede una salsa que esté buena y no esté muy ácida, tenéis que poner los tomates que estén muy maduros. Cuanto más maduros, mejor. Y de las ventajas nutricionales yo creo que no hace falta ni hablar respecto a unos espaguetis de estos de sémola de trigo. Con uno de estos de calabacín. Creo que no hace falta ni decirlo. Igual que de este tipo de tomate. A ese tomate que acabamos de hacer. Un plato lleno de nutrientes y riquísima. Y así de fácil y de rápido se hace esta receta. Le voy a añadir un poquito de orégano y de albahaca. También le podríamos echar ajo. Y yo le voy a añadir un poquito también de queso. El queso que tenía en la nevera. Queso orégano. Y así quedaría. Y así quedaría. ¡Gracias! ¡Gracias!